Puesto momento amigos de dar a conocer los datos del tiempo para que usted sepa cómo van a estar las temperaturas para esta jornada. Damos inicio con la ciudad de La Paz, aún tenemos un cielo parcialmente nublado, son bajas las temperaturas con la que amaneció la ciudad de La Paz, con una mínima de un grado, las cuales de dos y una máxima que alcanzaremos por la tarde de 14 grados centígrados. Continuamos nuestro recorrido hasta el alto, son bajas nuevamente las temperaturas, tome precauciones a pesar de ello. Tendremos un cielo parcialmente nublado con una actual y una mínima de cero grados y una máxima de 12 grados. En nuestro recorrido por todo el país saludamos a toda la gente de Oruro. Para hoy nuevamente tendremos un cielo parcialmente nublado con una mínima de cero y una máxima que llegará a los 19 grados. Me acompañan hasta Potosí, estas son las temperaturas y las precauciones que debemos tomar. Tenemos un cielo parcialmente nublado nuevamente, Potosí amanece con una mínima de cero y una máxima de 17 grados. Me acompañan hasta Sucre, capital de Bolivia, estas son las temperaturas para hoy nuevamente, un cielo parcialmente nublado. Van subiendo poco a poco a diferencia de ayer con una mínima de 6 y una máxima de 20 grados. Por último nos vamos hasta el sur de Bolivia, Tarija. Nuevamente son agradables las temperaturas a diferencia de ayer, con un cielo parcialmente nublado con una mínima de 11 y una máxima de 23 grados. Para que usted empiece a planificar sus actividades, vamos a dar a conocer los datos del tiempo en los próximos tres días. Para La Paz, damos inicio con miércoles, mitad de semana nuevamente con un cielo parcialmente nublado, con una mínima de un grado y una máxima de 15 grados. Jueves nos acercamos al fin de semana, sin embargo son bajas las temperaturas, al igual que viernes dando inicio a su fin de semana. Usted debe tomar precauciones, abríguese, son bajas las temperaturas con un cielo parcialmente nublado. Esos fueron los datos del tiempo. Muchísimas gracias y usted continúe muy bien informado, entretenido aquí en la revista.